No lo dejan bien claro, no mires arriba. ¡Qué miedo! No sabes lo que se avecina para nosotros. Estás aquí ahora. Estás aquí ahora. Estás aquí ahora. No miren arriba es una película, digamos que de ciencia ficción, catastrofista, pero está contada como si fuera una comedia. Y cuenta lo que ocurre cuando unos científicos descubren que hay un meteoro que va derechito a estrellarse con la Tierra, pero nadie en este planeta quiere escucharlos. ¿Qué te pareció? Fíjate que me pareció la premisa bastante original dentro de que es una historia que hemos visto muchísimas veces sobre que viene un asteroide y nos va a destruir. La diferencia es la manera en que está aproximada. Regularmente en el cine de Hollywood existe un presidente que une una nación y que da un discurso y todo el mundo está junto y se agarra las manos. Y aquí tenemos a un montón de personajes que están haciendo lo que les conviene, lo que les pega su regalada gana para obtener intereses. Y que quizás es más cercano a la realidad en ese sentido. Aunque sea una película de ciencia ficción, creo que lo que sucede en esta versión de película de desastre puede ser más real que lo que vimos en Armageddon con la manera de salvar al mundo. El elenco es maravilloso. Meryl Streep está muy bien. Leonardo DiCaprio y Jennifer Nores, la verdad es que todo el elenco está bien. La película funciona, es entretenida. No es memorable, eso sí. Es el tipo de película que uno esperaría que va a dar mucho de que hablar en temporada de premios por el elenco, por todo el talento involucrado. Y no, simplemente es palomera. Pero si les gusta ese tipo de cine y si tienen un humor un poquito negro y un poquito de cinismo, pues bueno, creo que la van a disfrutar bastante. ¿A ti qué te pareció? Yo creo que algo le falta, fíjate. No sé exactamente en cómo fue que fue, digamos, amasado este pastel, pero el pastel no funciona y es culpa del director. Porque el elenco ahí está, y el elenco está probadísimo. Jennifer Lawrence, mi cachetona sobrevalorada, queridísima, es muy buena actriz y puede hacer muchísimo más. Lo mismo Leo DiCaprio, lo mismo Kate Blanchett, lo mismo Meryl Streep. O sea, todos están, el elenco está, el guión está, tiene un nivel de crítica sociopolítica muy cañón, o sea, muy incisivo, muy, muy, digamos que corrosivo, ¿no? La situación está, pero la película de repente no llega y no llega y no llega y pasa lo que tú acabas de decir, no es memorable. O sea, pues sí, está Ariana Grande, puedes quitarla y no pasa nada. O sea, es, me dejó como sentimientos muy encontrados. O sea, yo esperaba que fuera la película, no del año, de la década, por, además por el retrato tan descarronado de nuestra sociedad, de nuestra realidad, de, de, de esta hiperconexión y la indiferencia total en que vive nuestra sociedad. Esperaba mucho y la película me dio tantito. Y tú dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, debo decir que, que, que pese a que a lo mejor no es tan buena como podría ser, este, no es una película mala y es bastante entretenida, es, es una buena película, una buena opción de entretenimiento. ¿Y tú? Yo la veo por el elenco, porque fíjate que curiosamente me encantó ver a Leonardo, me encantó ver a Jennifer, me encantó ver a Kate, a Mary, o sea, me encantaron todos ellos, aunque la historia se me va a olvidar para mañana. Como le fue en otros sitios, tenemos que, Roto en Tomeiros tiene un 55% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 52%. No Mides Arriba es una película que se encuentra disponible en Netflix. Queremos estar en contacto con ustedes, síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como La Veo o No La Veo. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo o La Veo, donde están todos nuestros programas. Sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma, o en nuestra guía de streaming que está en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en su casa.